Y dije de aquí soy, claro, pues nos urge hacer una televisión con más rigor, con más calidad, claro, con un enfoque que no sea simplemente recrear la misma fórmula para obtener más dinero. Y entonces, bueno, pues acepté con mucho gusto esta aventura de Cadena 3. ¿Cómo se llama la historia? Originalmente se llamaba La Casa Colorado, que me encantaba, y parece que se llama Amor Sin Reserva. ¿Y qué papel haces ahí? Pues de un villano miserable, un hombre que tiene mucho dinero. En otro tema, el actor que ha trabajado en teatro, cine y televisión, confesó que uno de sus grandes sueños no lo pudo cumplir, que era el tener su propio teatro. Pensé en tener mi espacio y nunca, como mantengo a tanta gente, nunca me alcanzó. Yo no tengo dinero. ¿A qué de quién le gusta el dinero? ¿Quién es tanta gente? Pues mira, gente de mi familia, a la que me he visto compelido a apoyar. Entonces, pues nunca pude dedicarme, pero yo hubiera votado por un espacio diferente. A mí me hubiera gustado un espacio multimodal, en el que pudieras hacer teatro a la italiana, o teatro círculo, o teatro como te dé la gana, y tener la parrilla de luz encima de todo esto. Informó Jessica Hill. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.